Lima y Callao están con temperaturas extremadamente cálidas, ¿no? Sí, estamos, en la práctica este es un verano y es el efecto del niño. No es el niño que se va a venir, algunos creen que ya viene, no, estamos en niño. El niño que tenemos es el niño costero, estamos con temperatura por encima de lo normal en el mar y esto mantiene la temperatura ambiental alta en grado 3, en grado 4 y en algunas circunstancias en grado 5 superior a lo que deberíamos estar. CENAMI ha informado que las diversas estaciones meteorológicas de Lima y del Callao registraron ayer, pero ayer y antes de ayer igual, estamos casi 3 días seguidos con temperaturas altas, como si fuese verano. Dan ganas, por supuesto, de correr a la playa. Hay gente que va a la playa. Sí, claro, sale el sol y voy por lo menos las 4 o 5 horas que tenemos temperatura fuerte. Extremadamente cálidas y muy cálidas, teniendo en cuenta que estamos en invierno, eso dice CENAMI. Lima mantiene una ola de calor diurno, registrando temperaturas de 25 grados, 25.3 grados centígrados, temperatura máxima en la Molina, 23 grados en el Callao, temperatura máxima, 23.5 grados, temperatura máxima en Jesús María. Fenómeno que, por supuesto, no se registraba desde el pasado evento del niño que ha ocurrido entre el 15 y el 16. Grinia Ábalos, que es la subdirectora de predicción climática del CENAMI, indicó que es probable que este clima se vaya a mantener hasta el próximo verano. Adiós invierno. Porque algunos decíamos, ya va a pasar, ya sí se va a poner más frío. Última semana de julio, agosto, empieza el frío. No, no, no. Dice Grinia Ábalos, que es la subdirectora de predicción climática, que podríamos llegar con este clima hasta el próximo verano. ¿Cuándo es el próximo verano? 23 de diciembre del 2023. O sea, agosto calientito también, sí. Septiembre calientito también, sí. Octubre caliente también, con el morado incluido, con el morado incluido. Así de claro. Hay un 81% de probabilidad que se conserve esta anomalía, que está en 2, 13, a veces hasta 4 grados por encima de lo normal, en zonas costeras. Sostuvo Ábalos que los valores mínimos actualmente estén alrededor de 22 y 23 grados centígrados, mientras que se espera que las temperaturas máximas lleguen incluso a 27 grados en Lima Metropolitano. 27 grados en invierno. Sí, sí. 27 grados en invierno. Tu calendario dice invierno. Tu ventana no. Porque abres tu ventana y la verdad es que está el sol rabioso. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!